Bienvenidos a Chicos TV Rodrigo Contreras y Fernanda se besan Fernanda y Rodrigo Contreras se comentan las fotos Fer Treras imita baile de Kevlipa Juan de Dios Pantoja pone a limpiar a Kima Dome Lipa le lanza indirectas a Kevlets Vamos a empezar el chisme con Rodrigo Contreras Pues lo grabaron muy pegadito con Fernanda Villalobos Todo comenzó cuando Rodrigo y Fernanda salieron de fiesta Y los estuvieron grabando sin que se dieran cuenta Te voy a compartir un poco de los videos de la fiesta Por cierto muchas personas los estuvieron cancelando Por estar con tanta gente en un mismo lugar y sin protección Pero más allá de la fiesta hubo algo que sorprendió a sus seguidores Y fue un supuesto beso de Rodrigo Contreras y Fernanda Villalobos Además de que estaban bailando muy juntos Aquí están las pruebas, juzguen ustedes So really you ain't gonna hit me back, yeah Now it's all just you got me on blastin' You're over it, I've been done We're so toxic, can't get enough Ooh, I'll go and say it like a mantra You know what you want, dear Ooh, hell no, I won't bleed the monster No matter what you tell yourself Ooh, hell no, I won't bleed the monster No matter what you tell yourself Después de que circuló esto Muchas personas comenzaron a pensar De que entre ellos dos ya existía algo más Y esto fue lo que se dijo en los comentarios A esa Ayan Fer como le gustan las obras de la Domelipa Tal vez Fer si se está enamorando del Rod Y si se van a valorar ¿No se supone que Fer tiene 16? ¿Cómo pudo entrar a la disco? De nuevo Rod usando a alguien más para sacarse a Domelipa Así como lo hizo con Mont y la lastimó bastante Ya que Mont si lo quería se le miraba Después Fernanda subió una historia relacionada con esto Y al parecer todavía son solo amigos Pues en la historia Fernanda puso con el compa Y con todos estos rumores Rod Contreras decidió publicar en Twitter Estoy soltero Ok, ok Viviendo la vida loca de Rod Contreras Puedo bailar con quien sea Y bueno Al parecer cada vez que hay rumores entre Rod y Fernanda Rod Contreras siempre sale a hablar y decir que él está soltero Al parecer no le gusta que se le relacione sentimentalmente con Fernanda Villalobos Oigan y además también subieron un TikTok en donde Rod Contreras dice que no andaría con una menor de edad Y pusieron la imagen del beso de Rod y Fer Y Rodrigo Contreras comentó en ese TikTok Andar y una carita feliz Y dio a entender que andar no Besarse sí Por eso el Rod Contreras puso andar Para especificar que él dijo que no andaría Más no dijo que no besaría Y estos fueron los comentarios que tuvo ese video Al parecer Rod Contreras con su comentario Afirmó que sí se besó con Fernanda Villalobos Pues aunque el Rod Contreras diga que no pasó nada más Más que solo un beso Yo creo que entre estos chicos ya hay algo más que solo amistad ¿Ustedes qué opinan? Y hablando de Fer Contreras Es de que Fer subió una foto Una foto suya Y puso de descripción Yo tengo lo que tú necesitas Y Rod Contreras le comentó este emoji Y Fernanda le respondió con este emoji Y una hora después Rod Contreras subió una foto Y puso ¿Qué está pasando realmente? Y Fer le comentó con el mismo emoji Que Rod le había comentado en su foto Y Rod le respondió con el mismo emoji Que Fer le había respondido en su foto Así que es más que evidente Que algo está pasando entre estos chicos Oigan y pasando a la siguiente noticia Rodrigo Contreras y Fernanda Y Fernanda imitan un video de Kevlets y Dome Lipa Así como lo escuchan Y es que Dome y Kevlets grabaron un video para TikTok En el cual tenían que cambiar de ropa O sea Kevlets ponerse la ropa de Dome Y Dome ponerse la ropa de Kevlets Y así poder hacer el TikTok Y pues resulta que pasando unas horas De que lo subieran Pues Rodrigo y Fernanda También lo hicieron igual Y lo subieron a TikTok El que lo subió fue Rod Contreras Así que muchos fans de estos chicos Le empezaron a comentar a Rod Contreras Lo siguiente Lo mismo pero más barato Le quedó mejor a Rod y a Fer Duela a quien le duela Siento que copiaron Le quedó mejor a Dome Esos fueron algunos de los muchos comentarios Que le dejaron a estos chicos O sea a Rod y a Fer La verdad Yo pienso que hicieron eso Solo para que lo vieran Kevlets y Dome Ya que un fan de Rod Rod puso lo siguiente Ellos intentando darle celos Al verdadero trip Y ese comentario La verdad Tiene mucha razón Ya que justamente Lo hicieron Horas después De que Dome Lipa Subiera el video con Kevlets Juan de Dios Pantoja Pone a Kima a limpiar Lo que su hermanito hace Oigan Y es que Juan de Dios Pantoja Sube unas historias A su cuenta de Instagram En donde sale Kima Sentada en la cama Limpiando algo Que había hecho Su hermanito Pero Juan de Dios Pantoja Se estaba riendo Junto a Kimberly Loaiza Ya que Kima Estaba muy concentrada Haciendo Lo que sus papás No hacen Aquí te dejo El video ¿Qué? Mira como se ve Kima está limpiando Lo que su hermano orinó Ahorita que le estaban cambiando el pañal Salió como una fuente Pero Esto solo pasa con los niños Lobos Lobos Recuerda cuando mis hermanitos Estaban chiquitos Que Te cuento una fuente Mira como dejaron la cama ¿Cómo? Limpia mi amor Limpia ahí mi amor Limpia mi amor Sí Limpia lo que es tu hermano Ahí Mira Como tu hermano dejó Mira Y como vieron Juan de Dios Pantoja Le decía Kima Que limpiara Entre otras noticias Dome Lipa Le lanza en directas a Kevlets Por Twitter Y luego Las elimina Como bien sabemos Por el cumpleaños Los niños de Kevlets Se fueron de viaje A Punta Cana Aunque yo pienso Que fue un viaje De reconciliación Digo esto Porque subían historias Donde Kevlets y Dome Se daban un beso Y también Se le veía a Dome Con ropa de Kevlets Puesta Y cuando todos creíamos Que el viaje Iba a terminar Pues Kevlets Tuiteó Lo siguiente Estamos de vuelta Ciudad de México Y en teoría Pues Dome Se tenía que regresar A Monterrey Y adivina Que pasó Pues Dome Publicó Ese día Un tweet Que dice Perdí mi vuelo A Monterrey Que casualidad Pero no pasa nada Ya que está de moda Perder un vuelo Y después de todo Dome eliminó Un tweet Que era para Kevlets Y decía Quédate Y minutos más tarde Subieron historias Con Kevlets En donde estaban Poniéndose Mascarillas juntos Siempre va a ser Mi conejillo de indias Para este tipo de cosas ¿Verdad que sí? No Claro No había negra Y antes de todo eso Dome subió un TikTok Poniendo la letra De esta canción Por último Dome lipa Tuitea Lo siguiente Quiero a un niño Atento Como tú Pero ustedes ¿Qué opinan De estos chicos? ¿Creen que ya sean novios O aún no lo dicen? ¿O simplemente Solo son Muy amigos? Aquí están los saludos Para las primeras 20 personas Que comentaron El último video Saludos para Saludos para Leslie Quesada También saludos Para Duende245 Cherlyn Mancera Lisette Castillo Alan Chávez Pinela Michelle Dayana01 Esteban Barreto Jocelyn Ferrer Nicole Mendoza También saludos Para Moise Pierre Aslin Ariza Fernandale18 Jazz Ramos Ana Arrocha Romale Mubi Gretel Luna Nelson Ramírez Sonia López Cuenca Cuenca07 Y por último Saludos para Sonia Mejía Que si tú quieres Saludos en el siguiente Video Solo en las primeras 20 personas Que comenten Este video Les estaremos Mandando saludos Chicos TV Te lee en los comentarios No olvides dejar Tu pulgar arriba Y suscribirte ¡Suscríbete!